de molles felíticos están ubicados, se ubican entre las barras, a medida que van avanzando esas barras van cubriendo partes de los molles, se van interdigitando esa es la estructura heterolítica, ahora en la zona por ejemplo de Arroyo Carreri que es esto que está acá no sé si ustedes están viendo la presentación aquí en la zona de Arroyo Carreri lo que se ve muy bien, por ejemplo es todo un sistema de barras arenosas acá en la bajada, ven donde anda el mouse, y a medida que ustedes van hacia el oeste, ese sistema de barras, no sé por qué, hay alguna ahí hay un cambio empieza a transformarse en canales de marea albuféricos y luego más hacia el oeste aparece lajas en facies de pelítica pelitas donde se ve muy bien el sistema turbidítico es acá en Arroyo la Jardinera esto que está por acá a ver si se ve ahí la ruta anda medio lento y la cosa está en la zona de Arroyo la Jardinera o sea al oeste de lo que sería Catán Lille ahí se ve bien todas las las facies turbidíticas con todo formas de canales de descarga después facies distales todo lo que es todas las facies de multi están representadas ahí y hacia arriba eso pasa transicionalmente a medida que va perdiendo la cantidad de pelita aparece el AJA generalmente en facies de barras de plataforma arenosas un lugar donde es muy impresionante que se ve bien claro no es todo lo mismo ese es el tema no es todo lo mismo un lugar donde se ve muy espectacularmente es acá en la zona de Piculefú bajada a Seguel todo esto que se ve ah Cecilia bueno no importa todo este paredón que se ve aquí esto es LACAS pero acá está en facies deltaicas y a medida que van al oeste o sea bajan de este paredón acá todo esto que se ve acá es los mulles en facies pelíticas acá se ve muy bien como el sistema de ProDelta de LACAS se va metiendo entre las pelitas de mulles así que está está bueno eso se ve muy bien ahí no en todos los lados están las turbiditas no en todos los lados están las turbiditas en algunos lados es estaico en otros es tipo estuarino en otros lados son barras de plataforma es sumamente variable acá en en la dorsal está representado por sistemas de de barras migrantes de plataformas sumamente arenosas que están en transición hacia abajo hacia la formación mulles eso es más o menos lo que me decías o algo así me preguntaba entonces entre mulles y lajas se podría decir que son laterales y tienen depósitos de fases turbidíticas tanto como estuarinas heterolitas sí 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 es es muy variable la lajas es es sumamente variable incluso acá en la zona de de Seguel hacia arriba del Aja ya viene el sistema fluvial bien desarrollado de Chayacó así que están este están representados prácticamente todos los ambientes dame un segundo que justo ahora ¿qué pasó? no, bueno chao listo más adelante decime si tenés alguna otra consulta de esto es muy interesante Cuenca Neuquino muy interesante decime si tienen alguna consulta algo no tenés micrófono yo no tengo más consulta no tenés más consulta bueno si alguno tiene díganme tenés vos Gonzalo consulta no no y esta chica Patricia que no la no la veo pero está no, no yo no tengo ninguna consulta vos no tenés la cámara prendida o es que a mí no me anda acá que raro no me muestra no me muestra la presencia de otra persona es raro pero ahí veo bueno a ver si aparece como que cambió como que cambió mi diseño no sé por qué es raro no, no aparece pero qué raro hoy hoy estuvimos con la tesis de Agustina Cócola y estuvimos usando Zoom que tiene otro sistema por ahí eso modificó las condiciones que se no sé quieren que empecemos con lo de lo que sería la clase de hoy no sé si quieren escuchar o no Matías Gustavo Gonzalo digo no sé si quieren que dé la clase lo que pensaba dar que quieren ¿sí? sí bueno yo el cronograma no sé va el cronograma va por un lado la vida va por otro acá parece el cronograma está no sé dónde bueno yo les quería contar un poco sobre lo que es la cordillera neuquina que corresponde a esta página que está en criba ¿no? dice sector norte de la cordillera patagónica septentrional la cordillera patagónica se puede dividir claramente en dos sectores uno que abarca Neuquén Río Negro este y lo que sería parte de Chubut ¿no? más o menos hasta la zona de Corcovado después lo vamos a ver y después de ahí para abajo hay otro diseño donde abundan mucho más las rocas graníticas hay un basamento más expuesto etcétera etcétera eso llega hasta la zona del lago del lago argentino un poquito más al sur en realidad llega hasta la zona de Río Turbio después esto gira y forma todo lo que sería la cordillera fueguina que nosotros tenemos solamente en la zona de Tierra del Fuego y en la isla de los estados ¿no? eso sería más o menos la cosa la parte septentrional en general se denomina cordillera neuquina y va desde hay una por acá hay una discusión en la página no sé si ustedes tienen la página por ahí yo no la compartí pero si ustedes se fijan hay una gran cantidad de dónde empieza dónde no empieza dónde esto dónde el otro bueno es muy fácil aquí en el en el paso de Pinoachado un poquito más abajo de Pinoachado de ahí todo para el norte es la cordillera principal por la gran cantidad de rocas basálticas terciarias y andesíticas terciarias está el arco terciario muy bien desarrollado y prácticamente no hay ningún granito muy poco ¿no? y no hay rocas volcánicas jurásicas en cambio desde la zona del lago alumín para abajo hasta Corcovado hay una gran cantidad de rocas graníticas y jurásicas cretásicas y además lo que hay es un vulcanismo jurásico muy importante los principales afloramientos están siempre cerca de la zona de los lagos y ríos es muy complicado todo el resto porque hay una gran cantidad de vegetación que no se puede ver bien y además hay una gran cantidad de cobertura de de glaciario moderno que no te permite ver nada ni siquiera te permite correlacionar de un lado a otro ¿no? hay acá unos mapas que son medios horribles este por ejemplo que está tomado del libro donde más o menos se marca parte de lo que sería curásico parte cretásico entre la zona de ahí de acá está hecho entre el lago como se llama Fontana y la zona del lago de Chulaskin pero se extiende un poco más arriba y más abajo claro esto que yo estoy acá no lo estoy ah yo espérense debería compartir espérense voy a voy a hacer algo que no sé por qué no me veía antes voy a acá donde estoy presentando dejar de presentar y ahora voy a volver a presentar pero voy a volver a presentar toda la pantalla y debería ser esa que está ahí y ahí ya creo que con eso ya van a ver todo lo que lo que estoy haciendo a ver ahí está presentando se ve de un lado está la página web y del otro está el Zasplanet les decía que bueno que están estos mapas donde está indicado más o menos la ubicación de afloramiento y también les decía que comienza en la zona del lago Luminense una de las unidades más características de esta parte norte que ya hemos visto creo como no sé si está en el Prejullano no sé dónde en algún lado antes se vio es la formación nacientes del Bío Bío la formación nacientes del Bío Bío tiene dos miembros o tres el inferior es el miembro Lonquimay que aparece sobre todo en la zona de Chile que son rocas sedimentarias marinas con fósiles y con una gran cantidad de rocas volcánicas que demuestran que el vulcanismo es coetáneo con la sedimentación marina esa unidad en Argentina no se ve pero sí está el miembro Lolen Pancuto que esto es una secuencia marina con fósiles lutita y en Argentina se ve acá en dos lugares acá en la parte norte de Villa Pegüeña hay un afloramiento bastante grande que está instruido por un granito cretácico y después acá al oeste del lago Moquehue hay otro afloramiento el del aluminé son en general cuarcitas y están muy silesificadas por el metamorfismo del granito cretácico en cambio el del lago Moquehue hay una serie de areniscas y pelitas que se ven bien no están metamorfizadas por contacto y hay que decir que el miembro inferior tiene edad más o menos la edad del grupo Cuyo o sea que sería más o menos equivalente a los moyes como es la hajas y otra de las unidades del grupo Cuyo y la parte superior ya es más equivalente a Lotena y en parte al grupo Mendoza algunos autores dicen que está en el primer piso del cretácico inferior entonces abarcaría todo el lapso de grupo Cuyo grupo Lotena y un pedacito de del ventana evidentemente es una situación acá esto que muestra el posible ingreso desde el oeste desde el pacífico hacia la zona de la cuenca neuquina después esto acá se interrumpe porque está el lago el lago aluminé el granito del lago aluminé que levanta todo pero vuelve a reaparecer en un lugar que está más al este que se llama la atravesada pero no aparece como nacientes del bio bio sino si ustedes van acá abajo van a ver que dice formación los moyes todas las zonas de de unos lugares que si uno le da aumento van a encontrar se llama zainuco el otro lugar se llama la atravesada el río quilca que es esto que está por acá todo esto son afloramientos menores pero bien claros de la formación los moyes que son en general con gran cantidad de fósiles y eso es lo que lleva a pensar que acá hay una conexión al menos durante jurásico inferior entre lo que sería el pacífico y lo que sería la cuenca neuquina que está en un ambiente de de trasarco sería una especie de mar marginal se lo denomina porque no todo está conectado acá hay algunos elementos positivos sobre todo en la cordillera de la costa de chile acá acá justamente donde acá si ustedes han leído en el carbónico hay todo un sistema de prismas carbónico pérmico sigue para el triásico también y jurásico pero esto se supone que está elevado que es el prisma y el arco gonguánico en Chile entonces no todo está abierto al pacífico hay abundante discusión sobre las características del vulcanismo del miembro de Lonquimay algunos autores dicen que se trata de un arco islándico como si fuera una especie de Japón pero ¿qué pasa? estos afloramientos que hay acá en la zona justo de Lonquimay en las nacientes del Bío Bío se cortan enseguida y no se puede ver la configuración si nosotros vamos más al sur hay unidades equivalentes a nacientes del Bío Bío o sea con vulcanismo y ambiente marino ahora lo vemos pero son afloramientos muy así a los altos y no se sabe bien quizás donde mejor está definido es en la provincia de Chubut con el grupo Lago La Plata bueno este sector norte tiene esas dos unidades sedimentarias volcánicas pero también además tiene una que yo acá en la página web no la van a encontrar que es el granito Lago Aluminé el granito Lago Aluminé a ver les quiero compartir ahora les voy a compartir otra cosa para que vean una ventana tengo que poner acá una ventana una ventana una ventana ¿dónde está? ah hay tantas ventanas ahí está esta les voy a compartir esta ventana está media borrosa esto no está en la página web ahí va a aparecer sí ahí apareció ven es eso que ahora se va a acomodar espero para que lo habré ampliado requiere mucha memoria evidentemente la grabación todo ahí está es un trabajo que nosotros hicimos hace unos años que se presentó en un congreso es medio borroso la imagen no sé si alcanzan a ver ahí no sé si ven el cursor ahí está el lago Aluminé y hay toda una serie de afloramientos pintados de color verde ese es el granito agua Aluminé que datamos con Argon-Argon con edades que van más o menos entre 60 a 80 millones de años y después aparece más al sur en la zona del arroyo del lago Guillén hay otra cantidad de afloramientos grandes bien datadas esto después en todo caso lo subo a Moodle estos estos son granitos de tipo y chicos voy a tener que frenar espérense un minuto porque la Ceci me está hablando algo no sé qué parece que la dejan entrar a la universidad a retirar el microscopio denme un segundo que lamentablemente bueno listo ya me enteré hola Ceci disculpame no te doy bola pero le estoy dando clase a los chicos me parece genial que les dejen sacar el microscopio sáquenlo tráiganse todas las secciones delgadas y bueno por ahí la coca también lo va a utilizar bueno después te llamo chau hasta luego justo lograron le lograron dejar entrar a la universidad medio complicada la cosa pero bueno los becarios tienen que presentar sus informes y su tienen que presentar el doctorado el borrador del título de la tesis ahora en julio agosto y si no presentan el gonicelos el gonicelos va a liquidar entonces bueno estamos con eso bueno les decía que esta parte norte que recién les compartía corresponde al granito del agua aluminé que es un cretácico alto y aparece en varios lugares después vamos a ver si más abajo en la página web van a ver que hay otro granito que ya se conocía de antes que es el granito los machis que también tiene edades que también tiene edades más o menos del cretácico alto no me estoy equivocando espérense estoy tratando de presentar ahí de vuelta todo lo que estábamos viendo bueno eso es lo que aparece en la zona norte acá en la zona del lago moque gualuminé todo esto lo que sería la zona bien al norte de lo que es la cordillera si uno va un poco más al sur a la zona del lago rucachoroy aquí se va a encontrar con también importantísimos afloramientos de rocas graníticas que nosotros datamos y que corresponden al granito rucachoroy tienen edades argón-argón de 142 como dice ahí 183 y también se trata de un granito de tipo I son todos granitos de tipo I acá son todos granitos de ár otras rocas que aparecen acá en general son algo de colo wincul no es cierto que es devónico y después hay vulcanismo terciario que no que no viene el caso a lo largo del río aluminé esto que tienen aquí sobre todo un poquito al norte del pueblo y al sur hasta lo que sería la cuesta de rawe que es esto que tenemos acá aparecía una unidad que Turner había denominado aluminé y que la había correlacionado con chollo eso es lo que dice ahí van a ver ahí está toda la historia esto cubre a rocas graníticas que antes se conocían como huechulafken y ahora se sabe que son en general son cretásicas o hurásicas en el año no me acuerdo si fue por ahí en el 80 cuerda de la plata y Schauer y otros autores de la plata haciendo todo el estudio del río aluminé porque iban a meter más represas ahí descubren que todo ese vulcanismo que supuestamente era cholloi resulta que tiene fósiles marinos y tiene niveles de pelita es esto que aparece acá como una un perfil ahí realizado y entonces estos hombres dicen que este vulcanismo no se corresponde con cholloi que no tiene nada que ver que es jurásico y entonces redefinen a la formación aluminé como jurásica después unos años más tarde gente de Segemar y de la U haciendo estudios dicen que esta es la formación chachil que va intercalada con la formación moyes en la zona de Catanlil y que en realidad esto no debe llamarse aluminé que debe llamarse chachil pero cuando uno va al campo ve que el conjunto volcánico que está en la parte de abajo es muy espeso y no tiene nada que ver con Tobas o con otras sí Tobas son que hay en Chachil en la localidad de Chachil o sea que yo considero que esto es jurásico y que en realidad corresponde al sistema posiblemente de arco o tras arco de nacientes del bio bio habría que datarlo habría que datarlo para ver realmente y habría que datar también a los afloramientos que están más al norte en esta zona de acá un poco más al norte del pueblo acá entre lo que sería la meseta del Oncoluán que es esto que está acá arriba y el pueblo acá todavía en las cartas geológicas figura como Choyoy habría que ver si eso realmente no es jurásico por lo que se ve en el campo da la sensación de ser todo parte del sistema volcánico jurásico sobre todo porque tiene fósiles marinos que son muy equivalentes a los de miembro de la Unquimai y además porque más al sur también hay estas rocas volcánicas intercaladas en ambientes marinos entonces bueno ahí tienen la formación aluminé la sección inferior es volcánica y la sección superior es sobre todo rocas niscosas algunos niveles pelíticos con fósiles que fueron determinados son fósiles jurásicos clásicos estos también aparecen en la formación los mofos bueno todo el sector que va hacia el sur por ejemplo pasando por el lago Huichulafgen que es este de acá el lago Currués San Martín de los Andes prácticamente no hay más aflanamiento jurásico salvo en la zona del lago Yen donde hay granitos tretácicos pero en general no hay más unidades sedimentarias ni volcánicas en todo este sector todo este sector está ocupado mucho por Polo Huichul una gran parte y sobre todo por las sucesiones volcánicas terciarias del grupo Nahuel Huap recién llegando a la zona del lago Falner que es esto que está acá ahí se ve recién llegando a este sector la cosa comienza a cambiar acá empieza a aparecer una serie de granitos son muy abundantes sobre todo son son muy mucho más abundantes todo lo que es en la zona de Villa Langostura en la zona del lago Traful pero empiezan acá en el lago Falner que son granitos cretácicos y que están descriptos en la hoja bastante más abajo me parece acá como formación los machos en general son unas granodieritas bien gruesas ¿no? no están foliadas ni nada y son con orblenda algo de biotita son de grano bien grueso pero están todas pulidas por los glaciares y tienen edades como dice ahí entre 101 y 80 y 80 millones de años hay varias edades 123 111 la mayoría de estas edades son de tipo rubio estroncio las viejas pero creo que hay alguna edad de rapela que es circón y después bueno ven las correlacionan con otras unidades por ejemplo con unidades bueno como dice ahí de unidades de 162 es medio variable ¿no? pero mucho depende de la datación y como dice ahí Rapela y Alonso hablan de la superunidad Pilcanilleu la correlacionan pero bueno eso lo puse solamente para correlacionar porque la superunidad Pilcanilleu está en la comarta no Patagonia eso lo vamos a ver bueno eso sería la zona pasando Bariloche si quieren ahí el lago Mascardi entre el Fanley y el Mascardi y todo eso pero allí también hay una unidad que es muy abundante que se denomina Grupo Huemul Grupo Huemul va un poquito al sur de San Martín de los Andes lo que sería zona Lago Escondido que es esto que está acá Meliquina toda esta zona del Farne Lago Traful Espejo Chile hasta el límite con Chile se mete en toda esta zona que está acá atrás que no me acuerdo cómo se llama esto todo este sector no me acuerdo cómo se llama que está atrás del Lago Nahuayhuapi acá en la zona de aparece también en la zona de Villa Langostura todo lo que es Río Minero que es esto acá en la zona del Traful también en el brazo Huemul ahí esa es la península que le da el nombre y sigue en dirección hacia el sur pasa el Lago Mascardi sigue Lago San Martín la zona de Foyel todo esto y llega a la zona del Puelo prácticamente todo lo que es límite con Chile ¿no? hasta este valle que es donde está el Bolsón todo eso sigue incluso se lo puede seguir más al sur y bueno ya acá en la zona de Esquel el Lago de Puyén cambia de nombre pero desde el punto de vista genético es muy parecido es un sistema de arco ¿no? en la zona de les voy a mostrar ahora algunas facies acá en la zona del Lago Correntoso todo este faldeo que está acá que se llama Montes de Oca esta zona es lo que está acá descrito como formación Montes de Oca y acá de vuelta sucede lo mismo que hemos visto en nacientes del Bío Bío o en la formación Aluminé o sea en general dos facies bien diferenciadas a veces una está arriba a veces otra está abajo en general lo que yo creo que son coetáneas estos sistemas siempre funcionan así pero en general lo que tienen es un sistema volcánico de rocas volcánicas en general ricas en orblenda la mayor parte son andesitas ¿no? y como dice ahí son lavas y porfidos de composición de acítica a andesítica ahora les voy a comentar porque nosotros también estuvimos trabajando en esta unidad ahora la pudimos datar y en algún momento se va a publicar eso por un lado y por el otro lado lo que tiene son niveles de areniscas a veces tienen cuarcitas tienen tobas depositadas en ambientes marinos pueden tener algunos niveles de pelita y una cosa muy interesante que tiene esta unidad aquí en el cerro vallo que es esto por acá donde están las pistas de esquí esto tiene niveles de calizas tiene algunos niveles de calizas y arriba abajo tienen andesitas o sea son unas es un ambiente marino es un ambiente marino bien claro donde al mismo tiempo se está produciendo el emplazamiento de rocas volcánicas y todas esta unidad sobre todo estas calizas que no tienen fósiles fueron relacionadas con la formación cotidiana que se encuentra en la zona del lago La Plata que después vamos a ver nosotros trabajamos en este sistema y por ejemplo en la zona de acá del lago Traful esto se llama el boquete este sector de acá acá toda la zona del lago Traful toda esta parte son mayoritariamente andesitas frescas muy frescas son muy espectaculares y tienen una particularidad que todas tienen piritas generadas posiblemente por el metamorfismo de contacto de granito los machis que es posterior a esto yo lo dije antes porque abarca un área abarcaba toda esa área y bueno me parece que está acá está ah no estaba más abajo bueno pero está intruido por el granito de los machis que es cretácico y esto es un jurásico que siempre se dijo porque había una datación de González Díaz no sé si lo dice acá no lo dice hay una datación de jurásico medio superior y no sé si alguna edad se va hasta la base del cretácico pero las dataciones radimétricas que nosotros tenemos indica que es más o menos 188 o sea que anda por ahí plisbachiano cinemuriano más o menos esto tiene una edad la parte esta como la parte de abajo de nacientes del bio bio tiene la misma edad muy parecida a la parte de abajo de grupo cuyo o sea lo que sería molle en cambio bueno esas sandecitas que están ahí a medida que uno va hacia el oeste se hacen riolitas y en la altura del río del agua espejo y yendo hacia Chile brazo el machete creo que se llama esto o el rincón ahí la mayor parte son riolitas y nimbritas están más o menos alteradas nunca tuvimos plata para hacer la geoquímica de las trazas pero esto evidentemente es un ambiente de arco y montes de oca podría ser un ambiente de intraarco o algo así ¿por qué? porque montes de oca en su composición andesítica continúa hacia el este ¿no es cierto? aparece acá en el brazo huemul aparece también en la zona del río minero como andesítica lo que quiere decir que todo lo que sería formación montes de oca y ahora vamos a ver que hay otra que se llama millaqueo ¿cómo era? hay otra que se llama millaqueo que también tiene fósiles marinos pelitas areniscas cuarcitas de ambiente marino bueno me dejé llevar un poco por el entusiasmo al describir montes de oca no me di cuenta y también describí la formación huemules o sea los sectores de acá de de la península huemul el sector del agua espejo no tiene esas intercalaciones de caliza no tiene esas areniscas ni pelitas sino que son solamente rocas volcánicas bien estratificadas que se denominan formación huemul o sea acá cometí un pequeño error quizás debería haber empezado diferente debería haber dicho que el grupo huemul contiene a las formaciones huemul millaqueo y montes de oca si esas son todas si no me di cuenta grupo huemul contiene las tres unidades montes de oca huemul y millaqueo ahora les digo bien separo mejor montes de oca sería la unidad más completa tiene facies de vulcanitas sobre todo andesíticas y facies de areniscas calizas de ambiente marino montes de oca huemul corresponde a las facies que son solamente vulcanitas son los sistemas vulcánicos bien clásicos si quieren monte de oca podrían decir que es una cuenca de intraarco para para separar un poco huemul es todo el vulcanismo puro prácticamente no tiene areniscas no tiene ningún ambiente marino no nada son vulcanitas ahí eso es lo que yo estudié entonces lo que está más bien hacia el este son de composiciones andesíticas y cuando vamos hacia el oeste son de composiciones dacíticas y río olínticas eso se ve bien en un corte entre el lago Traful y el lago Espejo además aflora todo en el borde norte del lago Nahuehuapi en la península Huemul aflora también del otro lado del lago y aflora en varios sectores hacia el sur prácticamente hasta la zona del Bolsó y en cuanto a la otra unidad ¿dónde está? espérense en cuanto a la otra unidad millaqueo 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 es la localidad tipo se encuentra de este lado del lago esta península que está acá y allí en general son grauacas pelitas arenicas puede tener cuarcitas que están intruidas tanto por el granito los machis que es cretácico como el granito coluco que es plioceno o sea es una unidad que aparece restringida en esta zona pero cuando uno va hacia el sur sobre todo a la zona de del Bolsón acá esta zona del Bolsón entre lo que sería la zona del Bolsón y el límite con Chile la mayor parte de las unidades son jurásicas del grupo Huemul y allí no se puede separar así en tres unidades bien diferenciables ¿no? acá se ve toda una sucesión volcánica con interdigitaciones marinas es como que fuera una interdigitación entre Millaqueo y Huemul ahí aparecen varios niveles marinos en definitiva si uno lo analiza así un poco de afuera es todo exactamente lo mismo lo que pasa es que en la zona de Neuquén se puede diferenciar digamos bien las facies lo que son las facies de tipo intraarco lo que es el arco lo que es una cuenta marina un poco más ancha más abierta pero siempre todas tienen tobas o vulcanitas metidas en la sucesión todo este conjunto está instruido en esta zona por la formación los machis que más o menos ya se las había contado o sea que acá lo que se ve es es todo un vulcanismo mayoritariamente jurásico inferior no me acuerdo bien la adaptación creo que da por ahí 180 182 es más o menos plisbeckiano tobarciano es más o menos lo mismo que que nacientes del bio bio es cuyo es un equivalente al cuyo pero en ambiente volcánico marino esto de aquí esta parte de acá que habíamos visto la pueden extrapolar como dice ahí entre los 41 y 42 sigue funcionando estando el grupo guamul y en la zona del lago mascardi acá si es que me deja andar esto talento en la zona del lago mascardi aparece una unidad que se denomina formación cerro fuerte que es un nombre que no sé dónde lo sacó no le den pelota son sedimentitas en general son pelitas y arenistas cuarcitas más o menos como lo anterior con con fósiles con vulcanismo ya sea brechas coladas este tobas etcétera etcétera este esta nomenclatura de cerro fuerte la puse porque está publicado pero en realidad esto es todo grupo guamul si siguen más abajo o sea si llegan a la zona del bolsón y pasan un poco más hacia el sur continúa el grupo guamul en diferentes facies pero acá del otro lado del bolsón o sea hacia el este todo este cordón de acá que se denomina piltriquitrón esto todo este cordón que viene acá allí aflora como dice acá la formación piltriquitrón la formación piltriquitrón que es esta serranía que tienen acá son fundamentalmente rocas pelíticas la mayor parte de lo que se ve son rocas pelíticas como dice ahí pelitas calcáreas tiene fósiles algunas calizas puede tener algunos niveles de rocas volcánicas hay pero evidentemente se trata de una cuenca de un mar mucho más abierto no está condicionado por el vulcanismo que tienen al lado tiene una gran cantidad de fósiles acá hubo una discusión muy importante durante muchos años si era paleozoico o si era jurásico pero que ocurre es muy espectacular en la parte cumbre de la sierra hay una tremenda falla que pone en contacto el jurásico con el paleozoico no me acuerdo de qué unidad y entonces estaba la pelea esto es paleozoico esto es jurásico hasta que se realizó bien el mapeo y se vio que son dos unidades completamente diferentes el triquitrón abarca generalmente lo que se ve es toda la parte oeste todo este faldeo que es el que cae al pueblo y allí los fósiles son todos de ambiente marino hay un poquito más al norte también llegando a la zona del acá de como se dice de Foyel hay algunos depósitos jurásicos pero son pocos pobres no no tienen la semejante cantidad pero eso demuestra que si bien al oeste tenemos un arco no es cierto con ambiente marino o sea que el mar puede pasar y circular hacia el este ese mar está en un ambiente prácticamente ausente de vulcanismo es como que fuera un mar mucho más estable con una fauna marina bien desarrollada bastante similar a lo que pasa en en la cuenca neuquina ¿no? eso continúa más o menos hasta la zona de más o menos aquí hasta la zona del heleque ¿vieron? donde se armó el despelote todo ese de Maldonado es esta zona de acá hasta ahí más o menos va la formación Piltriquitrón a ambos lados está a ambos lados de el río Chubut que es esto que se ve acá todo este río Chubut a ambos lados del río Chubut se ve todo ese conjunto para el para el oeste Piltriquitrón de mar abierto y para el este vuelven a reaparecer niveles algunos niveles fluviales marinos y volcánicos ahora les voy a contar de qué se trae bueno si sigo todavía por la zona de la cordillera y vengo un poquito más al sur de la zona de Puelo llego a la zona del lago Espuyén que es esto que está acá ¿a dónde está? ah no me pasé ah ahí arriba vengo acá a la zona del lago Espuyén a la zona de Cholila que es esto que está acá acá hay una unidad que se denomina formación Espuyén-Cholila no podía ser de otra manera en general los mejores afloramientos están acá en el borde sur del lago Espuyén todo este faldeo que hoy no no aclara todo este faldeo que está acá hay toda una sucesión que sería la formación Espuyén que son más que nada arenistas mezcladas con tobas arcilitas algún calcario pero más que nada son unas tobas finitas como que parecieran ceniza no son tantas son como un lapilli muy finito bien compactado tiene componente clástico elítico o arenoso y allí lo que se puede ver son una gran cantidad de moldes de plantas deben estar por acá los géneros sí hay algunos géneros acá indicados es un ambiente más podríamos decir es un ambiente volcánico pero más distal más alejado del del sistema de arco donde hay alguna depositación de tipo más bien lagunar eso abarca digamos todo lo que sería al sur al oeste del lago Puelo el lago de Puyén la zona de Cholila todo todo este sector que que tienen aquí estoy mostrando más o menos este sector que estoy mostrando ahora si nos vamos hacia la zona de de Esquel un poquito al norte de Esquel acá esta serranía que está acá que es el cordón Rivadavia creo que se llama esto de acá acá aparece una unidad completamente diferente está muy pobremente descrita si ustedes se fijan está completamente muy muy leve lo que yo puse ahí nosotros también trabajamos ahí hay unos perfiles muy impresionantes hay un perfil de dos kilómetros de de espesor que todo es todo una sucesión volcánica donde en parte se les decía que es una sucesión volcánica esto anda para el diablo ni pelota esto es una sucesión volcánica muy espesa donde se han conservado pedazos de la estructura volcánica se alcanza a ver todavía son rocas de composición anticítica y hacia la parte de arriba son riolíticas también incluye cuerpos subvolcánicos diques de composición más bien graníticas tiene la flora clásica liásica la misma flora que tiene marifil u otras unidades x no me va a salir a ver si lo puse acá es una flora clásica que tiene la mayor parte de las unidades jurásicas de la patagonia es un sistema de arco claramente es un sistema de arco claramente preservado más hacia el oeste en general son todos granitos mayoritariamente de edad cretácica que es lo que se denomina el batolito patagón si vamos ahora al sur de Esquel acá el lago Amuto y Quimei todo esto que está acá la zona de Futaleofu en Chile todo este sector y esto va hacia el sur pueden seguirlo ahí está el lago Vinter que ustedes siguen siguen y llegan acá al lago Fontana y lago La Plata que es la localidad tipo esto es prácticamente todo lo mismo que es el grupo o formación lago La Plata dependiendo donde estén acá en la zona de Esquel vuelvo para arriba acá en la zona de Esquel bordea todo lo que es el lago Amuto y Quimei y toda la zona acá de los Ciprese todo este sector que va para el lado de Chile no abarca por ejemplo no corresponde la zona del cordón Rivadavia no corresponde al cordón de Esquel todo esto no porque este monte de esto es la formación Cañadón Huémules y esto es el terciario grupo Nahué Huape la formación lago La Plata que tiene su localidad allá abajo en el sur en general son mayoritariamente rocas volcánicas de composición andesítica la mayor parte también tiene brechas aglomerados toas son coladas tiene un espesor sumamente importante como dice ahí hasta 1100 metros de espesor y una de las cosas que tiene esta unidad que acá en este sector no se ve muy bien pero tiene más al sur muy abundante son también interdigitaciones de rocas marinas hay una interdigitación con rocas marinas con fósiles o sea que esto más o menos seguimos en la tónica del grupo huemul ah ahí está me había olvidado otosamites no me salía la palabra otosamites es una especie de helecho o una planta no sé muy resistente está en marifil está en la formación taquetrén de la comarca y está en por ejemplo en ahí en la formación cañadón huemules es una flora muy reconocida de edad liásica o sea que es jurásico inferior pero bueno ahora ya prácticamente todo está datado y se sabe mejor qué es lo que está pasando bueno si nos alejamos un poco hacia el este acá en la zona del del arroyo cronómetro antes de pasar al chubut estrandino está la formación río corintios la formación río corintios tiene un único afloramiento muy pequeño por acá cerca del creo que este es el cronómetro no sé exactamente ah no no cronómetro rosario a ver piensen ese es el lago si ese es el lago o es este el cronómetro creo que es este a ver si si ahí está el cronómetro o sea que entre medio de estos dos hay unos afloramientos muy pequeños que tienen flora y tienen una fauna mal 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 para identificar porque es una fauna y una flora de agua dulce es un ambiente lagunar río corintios en parte tiene calizas estromatolitos pero después tiene gran cantidad de lutita fangolita pelita y se ve que es un lago relativamente profundo y con poco movimiento porque es muy rico en material bituminoso y en carbón ¿no? es una unidad externa digamos al arco más alejada del arco en un ambiente ya seguramente ha habido sistemas de ríos que vienen de ese arco y hay unas zonas de posiblemente de presiones ubicadas aquí ahora vamos a ver que el jurásico es bastante complejo en la zona de de chubut tiene una mezcolanza de ambientes bastante grandes en general no es mucho lo que aflora pero todo indica la presencia de un sistema lacustre pero no no se puede enganchar por nada más ahí la descripción es bastante larga y nos alejamos todavía un poquito más hacia el este y ya estamos casi en el borde de chubut estrandino sobre el todo a la altura de Esquel que es esto es esto que está acá pero si nos venimos más hacia hacia el este hay afloramientos una gran cantidad de afloramientos muchos puntos de afloramiento pero relativamente pequeños que se corresponden con la formación LEPA la formación LEPA es en general areniscas como dice hay areniscas conglomerádicas en bancos lenticulares son mayoritariamente son areniscas hay algunas cuarcitas puede haber alguna caliza pero no es de lo más abundante en general como dice ahí areniscas de clastos redondeados medios silicificados los afloramientos cuando uno los ve si bien son pequeños medios petizones da la sensación como que fuera un afloramiento de Sierra de la Ventana de las cuarcitas de Sierra de la Ventana son unas areniscas blanquecinas medias arcósicas son de ambiente marino y tienen abundante cantidad de fósiles tienen poco espesor es una unidad que tiene poco espesor si ustedes se fijan en el SIG de Segemar la van a ver hay en varios lugares quizás no diga formación LEPA puede ser que diga liásico marino ¿no? y aparece sobre todo acá al oeste del río Chubut ¿no? toda la parte bueno este sería el arroyo Hualhaina sería toda la cuenca digamos del arroyo LEPA y el Hualhaina hacia el oeste no porque acá está el terciario hacia el oeste no es toda esta zona de acá y esta unidad se engancha con una que me olvidé de decirles que bola se los iba a decir ahora cuando cuando hablé del hecho ese de Maldonado de acá de este sector me olvidé de decirles justo lo tenía en la cabeza pero me fui para otro lado acá en la zona de la estancia Leleque aquí hay una claro que boludo como me olvidé porque esto lo tendría que haber enganchado con Piltriquitrón porque ustedes vienen de norte a sur ahí se ve la puntita de Piltriquitrón ahí que es marino neto viene todo esto que son glaciarios es una pampa y al llegar a Leleque aquí empiezan a aflorar otra serie de unidades sedimentarias con fósiles y flora jurásica que es la formación Leleque esto no tiene mucho afloramiento está rodeado por cuchamen por una serie de granitos por la formación del platero todo eso aflora sobre todo en esta parte de aquí y luego se interrumpe y de pronto acá en la zona de Lepa vuelve a aparecer otra unidad que es Lepa Lepa representa un ambiente marino abierto arenoso todo lo que quieran pero abierto Piltriquitrón es un ambiente pelíptico abierto pero el Lepa es un ambiente con mucha influencia fluvial de Aitaico tiene gran cantidad de flora equisetales tiene fauna marina pero no es muy abundante el Lepa parece ser la conexión entre dos ambientes marinos abiertos uno ubicado al noroeste que es Piltriquitrón y el otro ubicado al sudeste que es la formación Lepa eso es más o menos la configuración tenía que unirlos porque si no después queda desconectado esta formación Lepa que aflora sobre todo a lo largo del arroyo Guayhain a toda esta zona de acá vamos a ver después que se conecta con otra unidad que está aún más al sudeste que es la formación Ostarina pero acá ya estamos bien en el chubut estrandino o sea que no no voy a seguir sino que me voy a volver a la cordillera neuquina pero para que vean como esos ambientes marinos mezclados con vulcanismo bien al oeste es donde está el arco bien desarrollado hacia el interior del continente en un ambiente de tras arco o como se quiera llamar pasan nuevamente pasan a ambientes marinos relativamente abiertos y se desarrolla una cuenca muy grande que ahora vamos a ver acá de ambiente marino la única unidad que está en un ambiente un poquito diferente es el leque que está en un ambiente medio fluvial del taico parece que ahí el ambiente marino la cuenca no era tan grande tan ancha y tiene mucha influencia este continental fluvial ¿no? bueno eso en cuanto a la formación LEPA ahora si nos vamos seguimos más hacia el sur y vamos hacia la zona de Lago Vinter un poco más al norte del Lago Vinter acá en esta en esta zona ¿cómo se llama esto? esto es Corcovado creo exacto esto es la zona de Corcovado si venimos acá a la zona de Corcovado sobre todo acá la parte montañosa bien al oeste tenemos una unidad que es la formación Cerro Campamento la formación Cerro Campamento no es una unidad muy espesa 200-300 metros de espesor y en general lo que se ve acá son niveles arenosos calizas lutitas es una unidad de ambiente marino neto abierto no hay no hay no hay aparentemente no hay demasiada influencia fluvial ni hay mucha influencia volcánica en general son lutitas arenistas se podría correlacionar con piltriquitrón podría ser más o menos equivalente a piltriquitrón no sé si del todo porque piltriquitrón no tiene demasiadas calizas y esta sí pero es un ambiente marino abierto la parte volcánica donde está es muy probable que esté en Chile no lo sé no tengo no tengo ni idea bueno ahí también habla de Chile de la presencia de los fósiles que hay bueno y acá es como que terminó la esta región pero yo debería agregar esto ya sería la patagónica central pero es lo mismo yo debería seguir del lago vinter un poquito más al sur todo esto que se ve al sur del lago vinter es glaciario o terciario no tiene ninguna importancia hasta llegar al lago fontana y el lago la plata lago fontana este de acá y el lago la plata aquí ¿por qué me vengo acá? porque quiero enganchar exactamente con el grupo huemul para que tengan una idea acá en estos dos lagos está el grupo lago la plata el grupo lago la plata tiene varias unidades después vamos a ver cuando veamos la central pero acá justo en la separación acá hay un afloramiento de calizas con fósiles que son del liásico y estas calizas son muy similares a las de montes de oca son muy 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 semejantes los de montes de oca bueno no tiene fósiles pero son muy semejantes y la formación esta que se denomina formación cotidiana o puesto cotidiano qué les iba a decir está interdigitada en la formación lago la plata que es todo un sistema de algunos más altos pero sobre todo andesitas gran cantidad de andesitas en espesores realmente importantes si uno sale de ahí y se va un poquitito más al norte ahí no más lo que está un poquito más al norte que acá se ve nevado se va a encontrar con la formación Caterfell que es jurásico alto es un ambiente marino con todo abierto o sea el sistema de arco y cuenca de intraarco está muy bien definida acá en lo que sería el lago la plata y el lago fontana ¿no? ahí se ve bien que hacia el oeste hay un sistema volcánico y hacia el este acá también hay un sistema volcánico la formación cotidiana la formación Caterfell y otras que vamos a ver después quedan digamos como entre dos arcos medio lo que pasa con montes de hoja eso lo quería remarcar y además porque la localidad tipo de la formación lago la plata está aquí no está en estel ¿no? pero bueno se extiende todo en dirección al norte hasta la zona de izquierda como dice ahí resumiendo medio se lo leo pero como dice ahí la sedimentación es una cuenca marina de transición a un ambiente de arco o sea en realidad lo que hay es en realidad lo que se ve en muchos lugares es una cuenca de intraarco y después se ve como una cuenca más hacia el este una cuenca que sería no sé cómo llamarla de antepaís que sé yo pero están siempre están muy ligadas aunque los afloramientos no sean continuos pero lo que uno ve es que hay un arco bien definido o dos arcos una cosa así entre medio hay una pequeña cuenca de intraarco y después hay algunos ambientes claramente que son marinos netos se ve que tienen buena comunicación dice aportes clásticos del continente retrabajado pa 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 mencionaron el área fuente hacia el oeste o sea donde está el arco pero también hay proveniencia del otro lado ahora lo vamos a ver y qué sé yo qué dice hay intercalaciones piroclásticas lavas aumentan hacia el norte o este qué sé yo al oeste y está el arco calcalino intermitente eso es cierto ¿por qué? después ahora lo vamos a ver en la patagónica central el arco no estuvo activo durante todo el tiempo exactamente en el mismo lugar migró en algunos lugares se ve que está más hacia el este en otros lugares después migró más hacia el oeste después volvió en el cretércico inferior hacia el este con el grupo divisadero que es esto que está más acá que lo vamos a ver en la en la patagónica central y siempre acompañado de rocas marinas la mayor parte sedimentitas marinas bueno hay una bibliografía importante había algunas fotos esto está en el en el dagre 260 quedó porque escriba prácticamente ya no funciona más nada es más a Cucho le borraron su cuenta de mail el otro día de escriba así que estamos bueno voy a voy a parar de grabar ahí qué qué es esto este matías esto dónde lo mete y si ahora yo hago otro otra grabación la sobrepone no dice deteniendo la grabación pero no se no se frenó nunca no sé qué hace deteniendo dice está muy bueno bueno es un cuento a lo que sería la lo que sería la la cordillera neuquina si quieren sigo yo no tengo problema queréis sigamos 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 y vamos a hacer tenía ganas de hacer comarca norpatagónica porque es compleja dónde está comarca después en todo caso voy a ver si grabo otras comarca comarca dónde está mesocratón cordillera fueguina comarca comarca es complicada sigue compartiendo sí sí bien bueno ahí se detuvo se ve que es lento para detenerse bueno empiezo a grabar de vuelta bueno veamos ahora lo que sería la zona de comarca norpatagónica como ustedes saben es es esto que tenemos acá en buena parte del río negro más o menos hasta la altura del río del río negro donde está la falla de huíncul no para el oeste bueno no para el oeste no toda la parte del norte del cuy tenemos cuenca neuquina todo esto que se ve acá es cuenca neuquina menos esto que son unos granitos jurásicos y después este límite va hasta la zona de piedra del águila después la comarca se mete yo diría más al oeste bordea toda la zona de sañicó el río coyoncura y después vuelve baja hacia el sur a la altura del río pichileufu que es esta línea que se ve acá esto ahí va la comarca y la comarca sigue para abajo pasa a la zona de sañicó cuyamen y acá a la altura del río chubut gira podríamos decir gira a la derecha va por la zona del bajo de gastre todo esto que viene acá así y va a salir más o menos a la altura de ahí de camarones ahí más o menos viene así la comarca norpatagónica y en la en la costa llega hasta el borde de la plataforma se ha perforado hay marifil hasta el borde de la plataforma es una región muy grande y muy compleja además de la de la falla de wincul que está acá tiene también como borde la cuenca del colorado tretásica que bueno como ven acá en la página yo hice una división muy detallada nosotros trabajamos ahí y además en una época muchos alumnos trabajaban por el asunto de la minería entonces también le dábamos bastante énfasis como ven yo la dividí en muchísimos sectores si ustedes me parece que si ustedes aprietan acá se va a abrir un un kmz para google donde están bien separados todos los sectores que yo dividí el primer sector que les marqué sería sobre todo la parte del este que es esta parte de acá que son salinas del gualicho valcheta todo este sector que está ubicado acá ahí creo que está el mapa esto cuando uno aprieta acá que pasa se abre el mapa claro se abre el mapa geológico hay uno solo el de sierra grande pero como dice ahí sierra de pailemán los berros ah no dije nada salinas del gualicho olvídense no dije nada hice solamente la parte bien al este hice bien esta parte de acá que sería la sierra de pailemán que es esto que está acá arroyo sierra grande todo este sector que está entre la meseta y la costa bueno acá el jurásico siempre estuvo representado o siempre se lo consideró como los pórfidos estrandinos no puse toda la historia pero los pórfidos estrandinos son todo esta zona por ejemplo esta zona de sierra grande todo lo que se ve todo lo que se ve es complejo marifí prácticamente hay un único afloramiento interesante de la formación sierra grande que está acá al lado del pueblo al sur incluso hasta el pueblo está metido dentro de marifil todas estas lomadas que se ven acá todo esto es marifil la sierra está grande está hecha de marifil en principio en principio en principio se hablaba como si fuese todo un único complejo un único sistema volcánico después Cortés en el año 81 se paró en tres unidades que serían abajo según él puesto Píris luego viene Píris más bien aliza conglomerados etcétera etcétera con algo de inimbritas después viene aguada del del bagual que sería un conjunto de cuerpos subvolcánicos que instruyen a eso y más arriba estaría la formación la porfía que son areniscas tobas y tobas y tobas y areniscas de colores naranjales esa nomenclatura que fue extendida a toda la parte este de la comarca norpatagónica en realidad aflora en un solo lugar así como como dice Cortés en un solo lugar que es acá estancia el refugio cuando uno lo ve en otros lugares él lo extendió como que todo el este de la comarca tiene eso pero cuando uno va a diferentes sectores por ejemplo acá a la sierra de Payemán que es esto que está acá o a Sierra Grande de todos estos sectores esa nomenclatura no funciona no se ve la formación Puesto-Piris y después Aguada del Bagual que son los cuerpos subvolcánicos en realidad no intruyen a Puesto-Piris sino que intruyen en la porfía la columna de Cortés está mal en la sierra de Payemán nosotros hicimos un trabajo detallado que es estos mapas que están acá a la izquierda donde están marcados los afloramientos las diferentes fases y pude meter una sola foto con un perfil allí lo que se ven son tres eventos volcánicos constituidos por la Pili por Inimbrita por Tova con algunos cuerpos subvolcánicos que lo intruyen ¿Quién es? ¿Qué unidad es de las de Cortés? ninguna esto es formación marifil o complejo marifil definido digamos de otra manera acá en lo que sería esto que es la sierra de Payemán ahí se ve ahí se ve bien son erupciones de tipo volcánica espliniana o sea de alta energía producen una columna gigantesca eso cae lo que está lo que cae rápido y está caliente se funde forma vitrófilos y lo otro son más alejeados eso lo lo pueden ver en la imagen esta que estoy acá ampliando se ve bastante bien la explicación está en el texto hay una datación le decía Matías que todos estos días estuvimos con eso laburando en ese trabajo ahora lo mandó a publicar a una revista le decía que hay una datación que está más o menos en 191 millones de años eso en cuanto a la parte de la sierra de Payemán uno va más al sur por ejemplo a la zona de Arroyo Ventana acá está la definición original que hizo Jambías ahí puse las páginas es un trabajo histórico la base de la estratigrafía y bueno en ese momento Jambías tampoco vio las tres unidades esas de las que habla porque él habló definió más o menos que hay andesitas que hay asitas que hay riolitas hizo una una definición general ahora acá hay un trabajo nuevo que publicamos con Ceci Pavón Piveta que no está acá esto es anterior y acá en Arroyo Verde tampoco pudimos encontrar lo que dice Cortés de las tres unidades acá encontramos solamente dos eventos un evento inferior ella está estudiando este yacimiento que hay acá ahí ven no sé si alcanzan a ver esas manchas blancas son las perforaciones eso está hecho como en una especie de domo que tiene una mineralización de oro nosotros acá pudimos ver dos secciones una sección inferior pliniana bien de un vulcanismo recontra pliniano o sea de arco con características de subducción que tiene más o menos 192 millones de años por uranio plomo y después hay una sección superior que es un vulcanismo que se llama tipo Snake River de Estados Unidos donde son grandes niveles de inimbritas y coladas y tiene 10 millones menos de año la sección superior está en una discordancia neta sobre la sección inferior la sección inferior es más así tipo horizontal y la sección superior está inclinada cubre en discordancia y después es como que se va emparejando un poco a medida que se va hacia el norte bueno eso sería digamos la parte del este o sea todo este sector de la comarca norpatagona la parte noreste la parte noreste como dice ahí ven bajo de Valcheta Arroyo Valcheta Colonia de Macachín Salinas del Hualicho es esto que está acá ahora voy a cambiar el ángulo y me voy a venir acá esto es este sector de acá ahí esas las Salinas del Hualicho la laguna Curacó todo esto es un bajo muy impresionante acá se ve bien la meseta todo esto son rodados patagónicos y todo el resto que se ve de color más bien claro toda esta parte de acá es marifí acá en la zona de Salinas del Hualicho ven están definidas inimbritas lavas dacíticas más inimbritas etcétera etcétera todo esto y nosotros estudiamos en detalle una unidad que era la de abajo según Cortés o sea puesto Pidis su localidad tipo está acá en la estancia ¿no? de de Pidis eso es más o menos por acá y bueno acá hay una gran variedad de cosas ahí tienen el mapa y también tienen una imagen color de la columna compuesta que pudimos hacer con Leo y con Ceci y después acá hay un modelo más o menos de cómo sería la cosa no les voy a contar todo si quieren véanlo tiene unos 500 metros de espesor como máximo y una de las cosas más llamativas que encontramos acá fue un gigantesco afloramiento de calizas con flora incluso hay como troncos quemados hay una una cosa muy interesante y además de tener caliza conglomerados arenisca tiene todo si uno lo quiere resumir se trata de un sistema de abanicos aluviales en ambiente continental por supuesto de alta energía pasan a un fluvial son todos muy rojos y finalmente esto va a un ambiente lagunar relativamente profundo de gran cantidad de calizas además tiene ¿cómo se denomina? polen y todas esas cosas que es de un ambiente salino porque tiene calizas y margas y que se yo y también lo pudimos datar sobre todo un nivel inimbrítico que se mete ahí dentro de las calizas que también da no me acuerdo si este es 194 o 193 o sea que esto es siempre está dando 10 millones de años más antiguo que lo que se había datado hasta ahora más o menos lo que se dató hasta ahora es más o menos 188 178 sería el B1 de Pancruz por ahí debe estar explicado si no se los explico y a nosotros siempre nos da 10 millones de años antes quiere decir que el vulcanismo está está activo bastante antes ¿no? bueno eso sería la parte del del noreste la parte norte acá 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 si uno viene acá al campo no es cierto pasando más o menos la zona de Aguada Cecilio que es este pueblo que está acá si uno va para el norte es todo cuaternario cuaternario terciario esta es la pata de dinosaurio esa y si uno sigue más hacia la zona de roca de Neuquén acá se encuentra con una cosa realmente extraña esto sería la zona del Cuy y todo este que se ve acá este rectángulo más o menos desde la ruta que está acá así acá viene un gran lineamiento de acá para arriba grupo Neuquén Cuenca Neuquina ven este lineamiento viene ahí más o menos hasta acá acá hay una milonita muy impresionante después esto de abajo acá está el lineamiento del loro esto que viene acá es esto que viene acá que se ve acá de color blanquecino esto es corllón cura esto es terciario rodado patagónico quiere decir que el lineamiento va ahí ahí y viene más o menos hasta por acá todo eso es un batolito debe tener unos 40 o 50 de largo por unos 30 ¿no? o 20 de de ancho es esta imagen en Segemar ven es esta imagen en Segemar todo rojo todo igual no es cierto la parte que está bien hacia acá es triásica no tiene nada que ver es el granito caitacón nada que ver pero bueno esta gente mete todo junto esta formita que se ve acá que dice K2C no sé si se alcanza a ver ahí K2C en verde es acá es esto que está acá es esta formita que hace como una cosa así que es un pedacito del grupo Neuquén que quedó ahí solamente para que vean que se corresponde más o menos con la realidad no las imágenes estas de Segemar eso sería estamos me fui de largo eso sería la parte norte lo que dice acá Arroyo Nahuel Nilleu Caitacó Salado El Cuy la zona de la sierra de Geopunilleu todo eso más o menos es esta parte bueno nosotros estudiamos este granito es lo que denominamos complejo Alissandrini tiene una gran cantidad de fases como lo ven ahí fases de granito de grano de orita está la fases cortés que son de grano fino gran cantidad de diques aplíticos también está la fases en Mendoza la fases en Mendoza se ve muy fácilmente es esta cosa negra oscura que se ve ahí ven eso que está ahí que es una inimbrita está limitada por fallas nunca pudimos saber qué relación tiene con el granito lo datamos pero con Rubidio Estroncio entonces es dudoso el granito Alissandrini que es esto que está de este lado de acá que es de grano grueso todo esto lo datamos con circón y del otro lado acá pasando el cañadón Soledad del otro lado está la fases cortés que también la datamos y Alissandrini da más o menos 192 no sé si está la datación por acá y cortés da 182 anda más o menos por ahí bueno ahí está descrito la petrología los diagramas Hart que todo la historia y por acá abajo está la geocronología y en un principio podíamos hacer Rubidio Estroncio hicimos Rubidio Estroncio en el granito en Alessandrini hicimos en la pegmatita y en la plita y nos daba jurásico y bueno Yambías como se creía el padre de la comarca norpatagónica no, no puede ser no puede ser espérmico 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 hasta que datamos con circón cortés y datamos acá Alessandrini y también datamos Caitacó que nos llevamos una sorpresa porque es un es esto que está acá es un granito triásico ¿no? y nos es muy raro en la comarca no se habían encontrado muchos granitos triásicos prácticamente ninguno pero bueno nuestra interpretación de todo esto es que corresponde a un ambiente de arco es un vulcanismo grande volumétricamente muchos autores por ejemplo el doctor Nulo dice que esto se debe a la apertura de la cuenca neuquina es un ambiente de falla es un escalón de la cuenca neuquina pero bueno acá las condiciones de si bien los granitos muchos de estos son S también hay granito y para nuestro entender está relacionado con procesos de subducción ¿no? y tiene una edad equivalente a Puesto Píris y una edad equivalente a lo que hay en Arroyo Verde y a lo que hay en Paislemán o sea que sería un evento más antiguo nosotros lo denominamos B0 para separarlo de lo de Pancruz y Rapela ¿no? Pancruz y Rapela es B1 es la comarca norpatagónica con Marifil B2 es el Nesocratón del Deseado con el complejo Bahía Laura que es un poquito más joven y B3 es el complejo el quemado de la cordillera patagónica que es todavía más joven de 150 así que para Pancruz y Rapela hay un el vulcanismo se inicia en la comarca con un B1 después a medida que se va abriendo el Atlántico está el B2 de acá de Nesocratón y el B3 es un evento que está relacionado con subducción en la parte de este pero hay un B0 que es anterior a esto que está empezando a aparecer en muchos lugares y en general tiene no características de intraplaca como decía Rapela sino que tiene ese B0 tiene características de arco y arriba de ese B0 en discordancia tenemos el B1 con las edades bien establecidas en el caso del batolito este de granito de Alessandrini las dataciones que tenemos son generalmente antiguas sí B0 y hay una que es un B1 o sea 194 me parece o 193 y 180 y algo ¿no? bueno esa parte norte yo creo que queda ahí más o menos bien hay una breve mención acá está pero es una mención es larguísima pero no sé para qué la hice tan larga hay unos afloramientos relativamente pequeños acá vieron que dice ahí Keupunilleu bueno es esta sierra que está acá así todos estos basaltos y acá de este lado de acá hay unos afloramientos más o menos extendidos pero muy cubiertos no sé a quién le expliqué esto el otro día o era bueno no sé hay unos afloramientos muy cubiertos acá que se denominan complejo volcánico treneta no se sabe la edad son más que nada riolitas tiene algunas sandecitas pero la mayor parte son inghembritas riolíticas abarcan toda esta parte de acá y después hay unos afloramientos chiquititos acá en la localidad tipo de treneta que está cerca de la meseta acá hay si ustedes ven hay una gran descripción andecitas y nimbritas tobas son descripciones microscópicas y una cosa que si hay que agregar acá que es importante que dentro de todo este sistema de treneta hay una fase plutónica muy interesante que se denomina granito flores eso está ubicado exactamente entre Nahuel Niyeu acá se lo va a ver a ver si lo veo ahí se lo ve ven esto bien blanquecino acá es muy llamativo porque es un granito de tipo sacaroide o sea como si fuera una plita o sea es un granito que está emplazado muy cerca de la superficie este granito estaba edades triásicas dio edades pérmicas por ahí si ustedes buscan en el guánico por ahí van a ver que dice carbónico pérmico que se yo pero se dató bien es un granito jurásico más o menos también en 188 millones de años y se supone que es la parte plutónica del complejo volcánico treneta no es un cuerpo grande es un cuerpo relativamente pequeño está emplazado dentro de la zona de lo que sería complejo yaminue pero tiene una edad jurásica es un granito muy blanquecino leucocrático y en eso se parece mucho al granito lipetren el granito lipetren también tiene una edad jurásica 190 y algo 200 no sé si 200 201 que se yo aflora en la parte del oeste pero es muy similar a este y es uno de los pocos granitos jurásicos más o menos bien datados no es un que yo recuerde no es un granito de tipo I sino que todos estos granitos son más bien de tipo S son granitos micáceos aunque la mica es escasa y de pequeño tamaño bueno esto que dice acá algo del complejo los menucos ¿dónde está? ah, ahí bien o sea que con esto más o menos estamos cubriendo toda la parte este norte hasta el borde de la cuenca neuquina y ahora vamos a irnos más al oeste vamos del otro lado de lo que sería la sierra de Keupu Nigeo o sea voy a ampliar un poco esto esta es la sierra de Keupu nos venimos acá al oeste de la sierra de Keupu todo esto que se ve acá donde está el mouse es el complejo la esperanza el granito calvo etcétera etcétera hasta llegar acá ven estos lineamientos que vienen acá este lineamiento que viene así este lineamiento que viene así es lo que se denomina el graven del piche es una estructura importante de rumbo como si fuera es una falla de rumbo con algunas zonas de apertura otras zonas de cierre hay milonitas y dentro de ese graven hay una serie de unidades sedimentarias y volcánicas que se corresponden con el grupo los menucos desde ese graven o ese lineamiento que está ahí porque este lineamiento cruza todo cruza debajo de estos basaltos vuelve a aparecer acá en la zona de Mencue es una gran estructura incluso esta estructura sigue más al oeste al este ven ahí se ve de ahí para el sur hasta la zona de esperense que lo pueda mover cuando este aparato me dé pelota cuando quieras ahí más o menos por ahí hasta acá que es la guada de la guerra todo esto que está en el medio es lo que se conocía como la cuenca triásica de los menucos la deben haber visto en el bonguánico ahí fue creo que le expliqué a alguien esto no me acuerdo bueno la bendita cuenca triásica de los menucos resultó que no no es tal la mayor parte del vulcanismo que hay acá es pérmico y otra parte es triásica sobre todo la parte sedimentaria es triásica porque tiene este plantas ¿por qué lo puse acá? porque Falco encontró hace unos años una flora encontramos dijo el mosquito pero bueno viste como es la vida ¿no? algunos aprovechan encontramos acá en la estancia de tono alvarez yo ya conocía el afloramiento pero encontramos acá además de plantas triásicas encontramos una tipo araucaria en esta zona es horrible el afloramiento pero está ahí ¿no? se ven unas cosas así medias que están así este es el granito calvo que es térmico ahí se ve ahí se ve ahí se ve toda la parte esta ¿ven ahí? todo eso encontramos en una sucesión de areniscas fangolitas algunas calizas encontramos un tronco que él hizo estudiar y que indica una edad jurásica no hay demasiadas evidencias de campo para para eso en general acá las sucesiones siempre se establecieron como como triásica y después en la tesis de él hace una datación no sé de qué porque no lo pude no la tengo nunca la pude leer hace una datación pero la presentó en público una datación de unas rocas que le dan no sé si tiene unos tircones detríticos jurásicos por eso menciono esto de acá las interpretaciones que se han realizado hasta ahora de la cuenca de Menucos indican que la mayor parte de la sedimentación y el vulcanismo es pérmico algunos pasan un poquito a triásico y dentro de todo esto hay algunos niveles con flora triásica superior que podrían llegar a pasar a jurásico pero en general se consideran que esta es una cuenca permotriásico eso es por eso lo coloqué acá ¿no? en toda la zona además de los Menucos y más al norte sobre todo yendo hacia la zona del Cuy aparece un conjunto de rocas volcánicas de muy poco espesor que tienen diferentes nomenclaturas es esto que acá ven vulcanitas vulcanitas loma blanca vulcanitas trapalcor vulcanitas sí loma blanca de vuelta las puse ahí que están desparramadas en toda la zona de los Menucos y cubren a las sedimentitas triásicas no tienen dataciones en general son la mayor parte de ellas son de composición riolítica pero no se sabe bien a qué grupo adjudicar en algunos lugares de este sector también aparece la formación de taquetren es un pequeño afloramiento de rocas andesíticas ahora después lo vamos a ver con mayor detalle ¿no? bueno dejemos esta zona central de los Menucos que no aporta mucho y vamos a la zona oeste la zona oeste como dice acá ven que dice ahí Campana Maguida Campana Maguida Pampano Geira Chacicó Colanco Noé Río Limal Papapá hasta Cañadón Fitarruín eso es esto ¿no? eso es esto si ustedes vienen acá empieza la zona más o menos acá en este afloramiento esto es Campana Maguida después tienen la zona de Chacicó es este arroyo que tienen acá toda la zona del Limay esto este afloramiento que es la tesis de Cucho ¿no? la tesis de Cucho es este afloramiento de acá y este afloramiento de acá que es la zona de Quiñanao todo esto eso sí que nos costó porque son unos cañadones pero nunca putié tanto nunca putié tanto además el hombre que vive ahí Don Quiñanao no tiene caballo y le gustaba caminar así que caminaba como un hijo de puta en Alpargata y con todo iba todo lo que había y nosotros atrás puteando porque el tipo se iba de carajo tenía un estado atlético bueno toda esta zona de acá esto después se extiende más al sur hacia la zona del Cerro Negro que es esto que está acá y también viene más al oeste hasta la otro borde acá hay otro cuerpo granítico con Lanconué Cañadón que le bandera toda esta zona ¿no? Mencue todo esto no vive nadie ¿no? es un esto de lo que yo digo granitolandia todos los granitos jurásicos del mundo están amontonados aquí todo granito 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 con algo de la formación garamilla que es esto que está acá ¿qué es lo que tiene acá? ah acá tiene el paper de Cucho se puede bajar todo este sector de acá los mejores lugares donde se ven son en los cañadones por ejemplo acá en la zona de esto que es el Cerro Colorado Colorado después en varios cañadones que están más al norte y sobre todo acá en la zona de ahí hay una bueno ahí está el mapa de la zona norte y acá creo que está la columna de la formación garamilla la formación garamilla siempre se dijo que tenía 150 metros de espesor porque eran todas riolitas riolitas pero claro voy a hacer el trabajo detalle tiene más o menos unos 800 900 metros de espesor y se ven varios eventos volcánicos el primer evento volcánico es fundamentalmente de composición riolítica el segundo evento es más bien andesítico y el tercero vuelve a ser riolítico con vitrófilos acá están todas las facies brechas tobas no todo todas las facies clásicas de un sistema pliniano de las diferentes unidades por acá abajo debería estar la geoquímica no sé si hay gráficos acá están algunos lo que se ve en principio es una sección inferior más bien de subducción y hacia arriba una sección ya más de intraplata de tipo riolítico está emplazada en especies de calderas algunas dominadas por fallas en general dominadas por fallas pero una especie de calderas super alineadas por ejemplo acá lo que se ve bien es la zona de Quiñenau tiene un sistema de fallas que está ubicado acá así y acá hay otro en esta dirección todo esto forma parte de un sistema de alineamientos muy impresionantes que son el alineamiento La Blancura al alineamiento Mencue etcétera etcétera en la zona de Cortés que es esto que está acá Garamilla también está en una especie de sistema volcánico se ve bien los bordes de la caldera todavía se alcanzan a ver bien no me acuerdo en cuál paper está pero pero las fotos se ven bien 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 los bordes de la caldera es un sistema más bien emplazado en un ambiente podríamos decir de de trazarco no es el arco jurásico porque el arco jurásico acá es huemul esto esto tiene una transición hacia intraplaca y está muy dominado su emplazamiento está muy dominado por la estructura toda esta zona de acá es prácticamente todo es Garamilla bueno lo que es más blanco es granito la edad como tienen ahí debe estar dónde está la edad 190 y 188 creo que hay dos edades no me acuerdo en qué paper está ¿no? siento geocronología lo que pasa es que acá al hacer la geocronología se compara con unidades de la cueca neuquina y con otras unidades por ejemplo con marifil y esto es muy equivalente o tiene el lapso temporal del precullano de la cuenca neuquina o sea lo que sería formación Lapa Cordillera del Viento La Primavera todas las unidades que están en la cuenca neuquina previo a la transgresión de de grupo Cuyo acá nosotros no tenemos ningún depósito marino nada pero ni bien cruzamos el Limay y venimos acá a la cuenca neuquina en la localidad de Huayquimil se ve claramente como el sistema volcánico tobas están interdigitadas con las pelitas de molles y dentro de las tobas incluso hay grifaea y otros moluscos que son de la formación molles o sea que eso es un precullano que cuyo vulcanismo va muriendo a medida que vamos hacia arriba la datación es 188 186 no sé dónde la dejé dónde está por acá tiene que estar en algún lado tiene que estar la la datación no sé no la veo ah qué tonto y acá hay una y por acá arriba hay un coso dónde lo vi me pareció ver un un diagrama de concordia por acá por acá en algún lado donde está ah no no está hay que bajar el trabajo del cucho bueno eso es más o menos todo ese sector lo que sería el sector oeste ¿no? ahora si seguimos a lo que sería la zona sudoeste de la comarca o sea que está un poco más abajo como dice ahí Cañadón Fitarruín que anda más o menos por acá al medio río Limay río Pichileufu o sea estamos hablando ya del límite ¿no? de de la comarca ¿qué otra cosa más dice? localidad de Colanconó ingeniero Jacobasi que trequile Maquinchao o sea que si yo agarro el mapa me tengo que venir más o menos a esta zona de acá ahí está el Jacobasi por acá está Maquinchao el arroyo que trequile es es este es esto que viene así toda esta parte oeste y bueno ahí se ve que están las cartas ahí están todas las cartas de las localidades Clementionel y Jacobasi que trequile la gotera el Moligua claro acá medio ya como que le mandé fruta y me fui hacia la zona de Gastre ¿no? crucé el límite y me fui a la zona de Gastre acá fíjense que las unidades son fundamentalmente tres cuatro Garamilla con afloramientos muy poco así nada Plutonitas Pilcanilleu equivalente a la superunidad Pilcanilleu eso está aquí ven está medio ya en la parte norte acá ahora se los voy a mostrar es esto son estos afloramientos de colores blanquecinos que están acá que son todas rocas graníticas es un granito es una granodiorita de tipo I que tiene una datación de 194 millones de años eso fue publicado por Alonso esta chica en el año 87 donde se descubre por primera vez en la parte oeste unos granitos jurásicos nosotros lo del Queen no lo habíamos ni hecho pero más o menos son equivalentes temporales y desde el punto de vista tectónico estos son granitos de arco claramente esto no hay ninguna duda lástima que intruyen nada no se ve nada es un aflamiento todo este pedacito y nada más y se acabó pero indica la presencia de facies de arco Plutónica la otra unidad que es muy importante a partir de acá es la formación Taquetren si ustedes entran seguramente van a tener una descripción de las dos unidades Taquetren y Coyueque ustedes pueden leer la descripción detallada yo les voy a contar más o menos qué es es una unidad que aparece acá en Jacobasi bueno ahí está la laguna pero el pueblo está nada ¿a dónde? acá nomás tiene que aparecer ahí bien de acá para abajo por ejemplo estas cosas esto que se ve bien acá miren todo esto ahí todo esto así bien 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 fulerito diríamos los afloramientos bien corrobado para andar esto es la formación Taquetren también se extiende más hacia el este hacia la zona de Maquinchao este es el río Maquinchao todo lo que hay acá a la zona del río Maquinchao mucho más allá no porque viene la meseta de Sumoncurá esto que está acá esto que está acá cruza a Chubut forma toda la parte de Gastre y va más o menos hasta la zona de Gangán que está por acá si ustedes después amplían lo van a van a ver los pueblos las localidades ahí está Gangán también sigue un poco más al sur esto que está acá se llama Cole de Lache hay otro paraje que es Acanana y sobre todo la Sierra de Taquetren que es esto eso es todo en la formación Taquetren si ustedes entran a la página van a ver que tiene un conjunto muy importante de fases tiene es casi todo Andesita hay algunos basaltos pero tiene todos niveles piroclásticos con brechas tobas después tiene también coladas y una cosa que tiene son una serie de cuerpos subvolcánicos que uno diría no sé y avanza no sé cualquier huevada diría uno porque son de grano medio grueso y muy oscuro pero son de composición andesítica y también tiene una fasie que anda por acá sedimentaria sedimentaria ¿sí? ¿es esto? sí, ahí está es una fasie sedimentaria eso, ahí está se ve muy bien estratificado que en general son de composición areniscosa pero muchísima cantidad de toba muchísima cantidad de toba parecen sistemas canalizados pero ahogados de la gran cantidad de toba que recibió ese fluvial no es muy abundante en general son de colores blanquecinos pero también acá del otro lado de la ruta más para acá no sé dónde eh dónde será hay algunos fangos de colores rojizos o sea que tiene niveles piroclásticos lábicos sedimentarios y cuerpos subvolcánicos intercalados en una flora fósil tiene componentes de subducción pero no todo hay partes más que nada que son de tipo intraplaca es una especie de vulcanismo eh como podríamos decir en ambiente continental tras arco eh una cosa así medio como garamilla pero esto es mayoritariamente andesítico o sea el ambiente que ocupa es tras arco eh el arco es monte de oca huemul lago la plata etcétera etcétera esto está corrido tiene facies eh mixtas digamos de de arco y de y de intraplaca ¿no? taquetren además de tener eh su eh facies sedimentarias aquí eh en esta zona de facies sedimentarias en la zona del ipetren acá hay más esto ven esto oscuro todo esto son afloramientos de taquetren acá en este sector intercalado dentro de taquetren está la formación polloeque ahí se ve perfecto eso bueno medio se perdió el color ahí eso es polloeque polloeque está digamos metido como un sándwich eh interdigitada con taquetren y tiene una sección de conglomerados es fluvial y después tiene una sección lagunar representado por calizas y estas calizas eh tienen gran cantidad de de tobas ese es más o menos un resumen de de coyueque digamos de este sector si nosotros eh seguimos ahora un poco más hacia hacia el sur y hacia el este como dice acá ya estamos llegando casi a a chubul estrandino ven ahí volvía a repetir más o menos gastre la sierra de la oncotrapeal sacanana con la leche gangano o sea sería toda esta parte ¿no? que está aquí vuelve a repetirse nuevamente la presencia de la formación coyueque y taquetren y acá se agregan dos unidades más que se ven sobre todo cuando uno va más eh hacia el borde ya norte de chubut estrandino para algunos autores es chubut estrandino que es esta zona que está al sur ¿no? del del graven este que es el graven de de acá hay dos unidades que que hay que tener en consideración primero la formación cañadona asfalto que ocupa gran cantidad si ustedes entran ahí está todo y después la formación santanita que está eh tiene un afloramiento muy pequeño uno o dos que prácticamente no vale la pena les cuento sobre el cañadona asfalto cañadona asfalto es todo esto que está acá que bordea digamos este núcleo esto es un núcleo de granito creo que mamil es un pérmico ¿no? pero bordeando todo y apoyándose aparece toda una secuencia sedimentaria con grandes cantidades de pelita y margas y calizas esa es la formación eh cañadona asfalto grandes cantidades de pelita con mucha materia orgánica tiene manaderos eh de petróleo no acá en el chubut estrandino y y representa un ambiente eh lagunar es una laguna muy grande esta cuenca les comento hasta donde va porque allá así la pueden enganchar ven si vamos al chubut estrandino ven acá paso de indios eh más o menos hasta acá todo siguiendo el río chubut que es esto que tiene acá más o menos hasta la zona de paso de indios que está acá y después se extiende toda esta parte que aparece acá hay varios de pocentros acá hay dos o tres de pocentros uno está acá en la zona de colelache después hay uno acá en la zona de cerro cóndor que está por acá eh Sierra de los Pichiñanes hay dos o tres de pocentros eso se ve bien en el chubut estrandino es un ambiente lagunar continental tiene fósiles peces vegetación eh tiene sistemas laterales del taico que se ven bien y tiene un sistema fluvial que es la formación cañadón calcario pero bueno no acá no la doy creo porque corresponde al chubut estrandino la formación santanita está acá en la sierra de los Chacáis se llama esto todo este sector en la sierra de los Chacáis tiene unos afloramientos muy pequeños son conglomerados y arenisca pero muy chiquititos se supone que es se supone que es un equivalente de Coyueque que está digamos estaría Coyueque estaría del otro lado del sistema volcánico y Santanita estaría del lado del del este pero sus afloramientos son muy chicos y no nunca se dataron ni ni nada de eso bueno eso sería la parte sudoeste pero ya en la provincia de Chubut vamos a ver ahora la parte sur de la comarca y prácticamente vamos a terminar en la comarca ¿qué hora será? ¿qué hora será? ah siete y media bueno vamos a tratar de redondear comarca en todo caso dejamos para otro momento lo que sería Chubut y Santanita la parte de sur de la comarca abarca digamos en la parte central de Chubut como dice ahí también sería parte de la plataforma de Rawson ahora les voy a explicar qué es eso las localidades como dice ahí la Sierra de los Chacay bajo de la tierra colorada la Sierra de los Chacay es esto que está acá bajo la tierra colorada es esto que está acá este es el arroyo el perdido así que viene todo así y acá se mete en el cañadón racedo esto que está acá es el cañadón racedo que sería más o menos el límite entre la comarca y el Chubut estandino ¿no? y a dónde más va hasta el océano dice hasta el océano acá hay mucha cobertura ven estas cosas gris son los rodados morgan esto es glaciario esto es la meseta de ¿cómo es? Montemayor o Sotomayor qué sé yo que son rodados patagónicos y después viene la zona costera que acá está Península Camarones ¿no? creo que llega hasta ahí Península de Camarones al sur claro que sería bien el borde sur de la comarca bueno acá hay mucha cobertura donde se ve bien únicamente es en el borde de la meseta esta es la meseta de Sumucura la zona de Telsen bajo colorada y a lo largo acá de la parte del arroyo el perdido y el río Chubo en general todos los afloramientos que vienen de la parte del este del río negro o sea por ejemplo acá la zona de Telsen bajo de la tierra colorada el refugio hay algunos afloramientos acá en la costa de al sur de Madryn todo lo que va bordeando el río Chubut más o menos hasta la altura del dique Ameguino esto es formación o complejo Marifil no está estudiado solamente está marcado en las cartas geológicas en general los afloramientos son pocos salvo 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 acá en el dique Ameguino en el dique Ameguino tiene un gran espesor a simple vista se ve que tiene 400-500 metros de espesor algunos autores dicen que acá abajo hay una serie de cuerpos graníticos subvolcánicos o domos que son los que tienen mucho calor entonces el espesor de las ignimbritas es tan grande también pueden denominarse algunos autores lo denominan como riolitas del dique no sé si está indicado riolitas del dique Ameguino sobre todo por el gran espesor que dice que hay unos domos o unos granitos que mantuvieron el calor y entonces por eso hay tantas ignimbritas es diverso puede haber ignimbritas de mil metros de espesor que están relacionados con plumas lineanas recurrentes entonces y además como las ignimbritas tienden a a fluir y ocupar lugares bajos se forman espesores increíbles puede haber de 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 riolitas eso sería formación marifil o riolitas del dique ahora si uno se va un poquito más al oeste siguiendo acá la ruta más o menos a la altura de las plumas que anda por acá y de ahí va para el norte la situación cambia un poco fíjense que ahí yo tiré varios nombres formación los mártires tramaleo mancuch que son estas unidades que son estas son todas unidades transicionales no son riolitas puras como marifil o sea marifil tiene algunas este andesitas y dacitas la mayor parte son dacitas riolitas acá los mártires tramaleo y mancuch nada que ver son en general rocas dacíticas andesíticas y mancuch encima son basaltos hay todo una como una especie de transición desde el este hacia el oeste desde marifil hasta mancuch mancuch aflora acá en el arroyo el perdido hay una estancia estancia mancuch si no me pregunten bien dónde está y hay unos afloramientos de rocas de colores oscuros como esto que se ve acá no sé no sé si son estas exactamente pero son basaltos los afloramientos son muy pequeños la mayor parte de las rocas que hay son fundamentalmente de composición en todo este sector son rocas de composición andesítica y y de acítica una cosa que hay que decir de estas tres unidades que están datadas pero por potasio argoncio ustedes vienen por acá bueno hay que entrar entren van a ver que hay dataciones acá pero son todas potasio argon entonces todas dan más jóvenes dan 170 160 no sé si hay alguna de ven ven ahí hay una 158 más menos 5 pero pero las relaciones que tienen de campo y en en el ambiente donde están parece que fueran todas equivalentes al estadio B1 de Pancro y Rapera eso en cuanto a a esta zona central si ustedes se vienen ahora a la costa o más al sur por ejemplo acá a lo largo de este río este es el río Chico que va a desembocar al Chubut todo esto que tienen a lo largo del río Chico es Marifil todo Marifil esto después se pierde hay un no sé si es un Cretácico o un Terciario es la formación río Chico que corresponde a sistemas fluviales que se yo esto después no se ve más nada hasta llegar a la costa al llegar a la costa nos encontramos con una gran cantidad de tobas mucha cantidad que es la formación Marifil está muy poco estudiado creo que hay una una adaptación ven ahí está descripción de la formación Marifil en la península Camarones no tiene digamos demasiada no tiene demasiada importancia son prácticamente todas tomas y bueno y la última parte ya redondeando me olvidé que faltaba faltaba una a ver si me la deja ver ahí pero sé que anda muy lento amplió mucho la última parte ya redondea pero qué lento que está ahí esta máquina está reventada ahí la última parte que queda sería la parte que va ya lo dije ¿no? pero es la parte que va más o menos de Telsen bajo de la tierra colorada para arriba y acá unimos nuevamente con lo que es Arroyo Verde que es la otra parte ahí fíjense más que nada lo que les puse es más que nada lo que les puse son las localidades con los mapas ¿eh? y hay varios nombres acá Cerro del Ingeniero hay varios nombres pero esto es todo Marifil prácticamente todo lo que hay acá es Marifil tiene afloramientos muy interesantes todo en la parte norte el límite con Río Negro con gran cantidad de depósitos hidrotermales de florita y después todo el resto son hembritas riolitas monótonas hay un poco de afloramiento de la formación Santa Elena bueno antes de terminar déjenme ver este cuadro que dice complejo Marifil a ver si hay algún error ah no está es el viejo esquema de Cortés este donde es el viejo esquema de Cortés donde él en esta zona es donde define complejo Marifil con la porfía Guadalba Agual Puesto Píris eso resumiendo medio resumiendo Puesto Píris no aparece en este sector solo en la parte norte no es la base de Marifil sino que está interdigitado son ambientes lagunares con calizas interdigitados dentro de Marifil Agual que supuestamente intruía Puesto Píris no se ve en ningún lado esos cuerpos subvolcánicos evidentemente están a diferentes niveles de la columna intruyen una cosa otra no todos están emplazados esos cuerpos subvolcánicos en Tobas e Inimbritas que sería la porfía según Cortés Puesto Píris Agual Agual la porfía pero resulta que los cuerpos que están acá en el medio que son intrusivos en realidad intruyen también a esto de acá estamos en ese estamos en un proceso de reorganización de la estratigrafía de Marifil ahora se está armando otro trabajo que está ubicado cerca del pueblo de Sierra Grande donde también se vuelve a ver un ambiente lagunar con calizas tiene fósiles y también fue datado por Circon bueno eso medio es todo una sola cosa más que es importante pero que se puede abrir ahí está este es el esquema de Pancruz y Rapela a ver si lo puedo ampliar más si ustedes se fijan todo lo que es la parte norte este Sierra de Paislemán Sierra Grande Estancia Marifil Sierra Negra Sierra Chata Dique Ameguino ven casi todas tienen edades que van entre 188 y 178 más o menos es el el rango eso es B1 vulcanismo 1 de una provincia volcánica eso más o menos es es el B1 que sería sobre todo es Marifil hay algo de taquetren metido también ahí B2 si vienen acá abajo van a ver que B2 es más o menos 168 150 y algo más o menos 158 es esto que está acá que esto es como dice ahí DM deseado masif esto es el grupo Bahía Laura o Chonay que lo tendríamos que ver más adelante y finalmente hay un B3 que es esto que está bien acá estancia la unión bien que dice ahí mor la vicuña el granito Darwin todo esto que sería el complejo llamado en Argentina que más o menos 158 152 anda más o menos ahí son son los grandes grupos B1 B2 y B3 eso más o menos y todo forma parte ellos lo llamaron a todo esto la provincia volcánica Chonay tomándolo de ahí de Santa Cruz ¿no? bueno nosotros estamos estudiando B1 y ya hemos encontrado algunas cosas que no concuerdan encontramos el B0 y encontramos que no todo es RIF porque según ellos todo esto o sea B1 B2 son RIF relacionados a la ruptura de Gonguano todo fallamiento extensional provocado por una pluma de manto que no no se ve no está acá y como es todo extensional es todo alcalino todo de RIF y se correlacionaría con Sudáfrica qué sé yo bueno la primera parte ahí ya es trabajo que hicimos hay un B0 es 10 millones de años más joven y no es extra plata es de arte así que bueno la historia no es tan tan así seguiremos trabajando hay que seguir laburando bueno pero más o menos eso es lo que sería Jurásico de de la comarca no patagónica hay algunas imágenes si ustedes vienen bien al fondo por acá abajo van a ver que hay algunas imágenes de química hay algunas cosas de correlación por ejemplo acá se ve la formación Leleque cómo se correlaciona dónde están los perfiles hay 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 diferentes este hay diferentes este correlaciones ¿no? ah una cosa que no dije quizás es es esto es Chubut Estrandino todavía no esto es Chubut Estrandino todavía no me pasé de largo una cosa que ahí estábamos acá la plataforma de Rawson dos palabras de esto y lo dejo todo todo el sector que va más o menos desde la zona de Madryn Rawson todo esto Telsen bajo de la tierra colorada más o menos hasta llegar acá al límite acá en la zona de Gastre o sea al límite con Chubut Estrandino es conocido como el nombre de Plataforma de Rawson ¿por qué? porque durante el Jurásico se mantiene como una zona relativamente estable elevada con vulcanismo mientras que un poquito más al sur acá está la cuenca de San Jorge el fallamiento acá es mayoritariamente de tipo este oeste a la altura un poco más al norte de Camarones es un fallamiento aproximadamente este oeste noroeste sudeste más o menos y hacia el sur hay una gran depresión hay toda una cuenca con fallamientos directos que es la cuenca del Golfo de San Jorge durante Jurásico en cambio al norte de eso todo lo que sería más bien comarca no patagónica se mantiene relativamente estable con un vulcanismo muy importante es un área positiva de hecho de hecho todo lo que es comarca norpatagónica durante Jurásico la mayor parte de comarca norpatagónica es un área positiva por la presencia de los eh me salen ahí unos cuadros es un área positiva por la presencia de un vulcanismo tan desarrollado a pesar de que algunos están emplazados en zonas de rifa ese vulcanismo por ejemplo el Garamilla que se ve bien está emplazado es todo un área positiva con volcanes ¿no cierto? activos hacia el norte la cuenca neoquina y el cuenca del Golfo de San Jorge son áreas deprimidas que reciben todo el aporte por ejemplo Lajas es un clásico ejemplo el Lajas que se ve acá al sur de Zapala todas sus palios corrientes son del sudeste todo y todo el detrito por ejemplo que tiene Huayquimil la formación Piedra del Águila todo lo que es el Precuyano está recibiendo todo el aporte volcánico que está muy desarrollado en la zona de la comarca no patal bueno voy a detener la grabación creo que con eso tenemos una buena idea traté de poner todo puede ser que me falten cosas o que me equivoque pero traté de darles una impresión de todo el vulcanismo de la comarca el vulcanismo de la comarca jurásico es gigantesco incluso bueno después uno se va acordando de incluso cuando uno viene por ejemplo acá a la zona del borde de la meseta se ve que la meseta de basaltos o muncura tiene más o menos 150 metros de espesor nada más el basalto tiene 150 200 metros de espesor abajo está marifil en las zonas donde no está marifil está taquetren quiere decir que el vulcanismo es muy probable que esté todo por debajo de la meseta desde ya o sea es un vulcanismo muy 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 extenso si uno junta B1 B2 y B3 realmente el vulcanismo jurásico es muy muy extenso y sus edades son equivalentes muchas de estas edades son equivalentes a las de la Antártida acá en la Antártida acá hay un arco jurásico muy impresionante y también el arco el jurásico que hay en Sudáfrica todo esto de que es todos los bordes todo lo que era Gunguana digamos todo lo que era Gunguana sobre todo Patagonia Sudáfrica y y la Antártida forman una única provincia bueno forman tres provincias ¿no? Ferrar en la Antártida Caru en Sudáfrica y y la Chonaike acá en la zona de Patagonia pero es un vulcanismo realmente muy impresionante muy interesante bueno eh listo no sé si tienen alguna pregunta o quedaron medio dormidos este pero creo que creo que vamos a dejar acá ¿qué hora es? cerca de las 8 ¿no? ah sí menos 20 eh voy a ver después si si pudo si se grabó algo no sé dónde estará pero bueno creo que dejamos ahí si tienen alguna duda consulta o algo que quieran no no alcancé a escuchar nada bueno eh listo chicos dejamos ahí viernes no por ahí sí por ahí viernes podemos si quieren hacer consulta después del ah voy a estar con las consultas ah ustedes tienen práctica el viernes consulta me había olvidado bueno si no veremos el próximo miércoles o puedo poner alguna otra fecha de consulta vale bueno nos vemos chau hasta luego chichos chau 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 Gracias.